No, cuidado, eh. Es fatal, mira. Por favor, ajusta ahí. A ver, por favor, en las gajas también. Oye, ¿qué hay que estar ahí, Cristo? Todo esto... Ay, 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 qué dolor. Este... Ay, ay, ay. Más arriba, más. No, ya está. Ah, ya. ¿Flipáis o no? Duele. Mira, están las sobres. Esos son leches contra el agua. Claro, así no te haces daño. Pues yo no puedo ir porque aprieto y reviento, pero voy primero con falete, tío. Lo que no lo he visto no aparece mucho por ahí. Ah, no. No. Pero no es obligado, esto tienes que... Yo, por ejemplo, tengo pecho, todo esto, ¿no? Sí, sí. Las primeras semanas, esto que me... No. 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 Gracias.